Homenaje al artista bugueño José Nedio Inicio como usted lo dice con ese homenaje a ese artista bugueño que fue reconocido a nivel internacional por su canción Donde Estés, una interpretación que dice en el año 1989 por allá en el Salón Show Internacional La Carreta y que la administración le hiciese reconocimiento por esos 20 años o más, 30 años o más de labor artística a nivel local, departamental y a nivel nacional y a propósito de actividades artísticas este sábado hay una variada programación para que la gente se siga ubicando al interior del Coliseo de Frías Camilo de Tacabán Bueno William, así como se muy bien lo dice entonces vamos a darle inicio a esa programación que se llevará a cabo el día de mañana Desde las 7 de la mañana usted podrá disfrutar de la exposición nacional Canina lo organiza el Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga en esa exposición que se hace cada año llegan caninos de diferentes criaderos porque también hacen parte de escuelas bueno, de personal experto en la materia canina y los traen a esa exposición nacional usted va a encontrar hermosos perritos, perritas en todos los tamaños de diferentes precios porque como manejan los términos, lo decíamos ahora hace un instante el pedigrí, en este caso si lo manejan los criaderos que traen los diferentes mascotas a exponerlos y a concursar también de esta feria de exposición Bueno, para los amantes de los equinos se va a tener la exposición equina grado A en el juzgamiento de Paso Fino, Trocha y Galope esto en el lugar de la pista de juzgamiento equino en la Coliseo de Ferias Camilo J. Caballi también lo organiza el Comité de Ganaderos y Agricultores Otra programación especial que se desarrolla al interior del Coliseo de Ferias Camilo J. Caballi son los mitos y leyendas que se realizará al interior desde las 10 de la mañana del Coliseo de Ferias Camilo J. Caballi para que vivan las historias, las historias, las leyendas y los mitos del territorio nacional Bueno, tenemos diferentes actividades para la misma hora al interior del Coliseo Camilo J. Caballi y este es el mundo en familia con Fande Con Fande viene con programación para los niños, ¿no? Juegos interactivos que comparte con el papá, con la mamá para ellos solitos, para desarrollar las habilidades psicomotrices, habilidades culturales de porque, bueno, de todo tiene como usted lo manifiesta A esa misma hora tendremos la exposición internacional de Orquídeas que no inició hoy, no va a iniciar mañana no, inició hace 4 o 5 días con la ubicación de los stands se abrió al público, claro, vienen los interesados en la materia y a observar esas lindas orquídeas que han encontrado en todo el territorio nacional además porque es la flor, ¿cierto? Sí, señor ¿Sí? ¿Es la flor? Sí, es la flor Bueno, entonces, de Colombia y la encuentra usted aquí precisamente en el Coliseo de Ferias Camilo J. Caballi a partir de las 10 de la mañana también en esa exposición internacional Bueno, y a las 10 de la mañana también tenemos muestra bovina y bufalina también acá en el Coliseo de Ferias Camilo J. Caballi Y a esa misma hora usted encontrará la muestra agroindustrial también al interior del Coliseo de Ferias Camilo J. Caballi porque aquí hay de todos y para todos Y a las 10 de la mañana también tenemos la granja interactiva para que los papitos traigan a los niños y disfruten de los animales que allí se tienen Y a esa misma hora tendremos también el Aula del Comercio Recuerde, la Cámara de Comercio reunió a empresarios de la ciudad de Buga para tenerlos ubicados en un solo sitio y que expongan sus productos y lógicamente ofrezcan los mismos a toda la comunidad A esa misma hora tenemos la exposición interactiva de INSIVA A esa misma hora tenemos... Exposición y maquinaria y carros autiguos que yo creo que a usted le encantan Y el Parque Mecánico también a esa misma hora Bueno, a las 10 de la mañana se tiene de todo un poquito, ¿no? También tenemos Parque Jurásico y a las 2 de la tarde tenemos algo hermoso El gran Show Equino Unicornio, Doma Racional, Caballos Frines, Show Carrosas, Caballo Andaluz Bueno, de todo en el Show Equino Esta es la programación que tenemos para ustedes, amigos televidentes Los vamos a dejar con estas imágenes de lo que ocurre de lo que hay al interior del Coliseo de Ferias Camilo J. Caballi para que la gente siga entrando en sintonía, se siga ubicando y llegue hasta este escenario que está ubicado al costado oriente-norte de Guadalajara de Uga Sí señor, y más adelante le vamos a tener la nómina de artistas que se presentarán mañana en la Concha Acústica Bernardo Romero en este marco de la Feria de la Ciudad Señora se presenta en la Concha Acústica Bernardo Romero que los quinteros la ventaja de la creación es ejercicios bien visto arriba de nuevo arriba de nuevo apoyándose en su amigo, en su guía, en su entrenador Carlos Salírez de nuevo arriba, eso